Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu, les traigo un nuevo video para el canal iniciando semana este lunes 28 de mayo con la mejor energía para ustedes. Les cuento que nuevamente desatando polémicas Florinda Mesa, hablando de sus ex compañeros de elenco y también incluso de su esposo Roberto Gómez Bolaños quien obviamente ya falleció. Quizá todo esto tiene que ver con que ella está próxima a salir en una película en la que grabó como actriz y entonces necesita publicidad pues es lo único que puedo ver para que ella haya hecho estas polémicas declaraciones. Inicio hablando sobre Roberto Gómez Bolaños afirmando que su humor en El Chavo del 8 no era para nada blanco, que él siempre estuvo incluyendo algunos chistes con doble sentido o sea pues con sentido sexual. Pero que la gente no se dieron cuenta, pero si cabe resaltar que El Chavo del 8 en si no era una serie para niños, sino fue una serie donde actuaban como niños para un público adulto. Y bueno pues se fue cautivando el espíritu de los ancianos y de los niños también, en si fue un programa que fue universal por decirlo así. Ella dio algunos ejemplos, por eso dice cuando el profesor Jirafales estaba en la escuelita hablando de la torre de Babel que ahí fue donde se mezclaron las lenguas. La chilindrina le dijo pues que estaban haciendo como algo así sexual, directamente sexual. También habló de una conversación entre el Chompiras y Botija como uno de los pocos ejemplos que dio, donde el Botija le pregunta al Chompiras que si no se cruzó con la chimoltrufia. O sea que si no tuvo relaciones sexuales con la chimoltrufia en un doble sentido, pero él le dice que no, que él sería incapaz de hacerlo. Después de esto empezó el ataque a sus compañeros de elenco o excompañeros. Inició hablando pues que el señor Barriga, Edgar Vivar, él había estudiado teatro, que ella también era una gran actriz y ella también había estudiado. Pero que por ejemplo Kiko era una persona sin pericia en esto, que no tenía conocimiento, que en pocas palabras lo dijo así muy decentemente, que era un simple fotógrafo. Y que él no sabe nada de actuación, simplemente le habían ayudado. Que Rubén Aguirre, su compañero con el profesor Jirafales, también era una persona sin experiencia, que él solo era un locutor, que él no era un actor como ellos. Y que se les había dado la oportunidad de trabajar allí. Y que María Antonieta si era una buena actriz, pero simplemente se encasilló en esto de la chilindrina y nunca quiso hacer nada más con su vida. Aunque en este punto pues si estoy un poquito de acuerdo, porque si es una excelente actriz y desafortunadamente si ha decidido sobreexplotar este personaje de la chilindrina. Incluso la ha mostrado en series de terror y bueno otras cosas que no son para nada agradables. Y iba a hablar de Ramón Valdés, pero es uno de los personajes más queridos y ya tiene una mala experiencia con esto, ya que la última vez que lo nombró, donde afirmó que él consumía ciertas sustancias para estar actuando, pues decidió ser prudente y se frenó a tiempo. Simplemente dijo que nunca tuvo una amistad con él. Iba a decir algo más, pero dijo porque casi no había tiempo, él tenía sus amistades y entonces no podíamos compartir. Bueno afortunadamente para ella se detuvo, como les dije ahorita la última vez, no le fue tan bien. Entonces estuvo atacando a todo el mundo, armando la polémica y negando que el humor de Roberto Gómez Bolaños sea un humor blanco. Que fue un humor inteligente para ser de contenido sexual. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Les voy a dejar la entrevista en los comentarios, en el primer comentario y también en la descripción para que puedan ver directamente. ¿Son del agrado de Florinda Mesa? ¿Les agrada Florinda Mesa? ¿O la verdad les cae mal esta vieja chancluda? Déjenlo por favor en la caja de comentarios. Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirme en redes sociales como Mr. Andreu. Muchas gracias, espero que el video haya sido informativo y del agrado de todas y todos ustedes. Soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad. Gracias.